En un discreto segundo plano desde que salió de prisión en libertad condicional el pasado 25 de marzo, Dani Alves sigue cumpliendo con la justicia y un viernes más le hemos visto acudiendo a la audiencia de Barcelona para firmar ante el juez. A pesar de que por el momento Johanna Sanz se resiste a acompañarle cada semana a los juzgados, su reconciliación marcha viento en popa y los rumores apuntan a que la pareja podría estar planeando mudarse a Tenerife, tierra natal de la modelo, para comenzar una nueva vida allí. Sonriente, el jugador ha evitado pronunciarse sobre su enfrentamiento con la madre de sus hijos. Pero sí ha reaccionado con una reveladora frase a su posible mudanza a Canarias con Johanna. Así lo ha dicho Alves, dejando entrever que su nueva vida será a partir de dentro de muy poco en Tenerife.